Vamos, ¿eh? Julia, ¿usted le robó a Gazaya? Como se está diciendo en la tele. Simplemente, Julia, hablamos bien, tranquilo. ¿Está tu abogada? Tranquila, tranquila. Julia, tranquila. Mira, con respeto. Simplemente esto, con respeto. ¿Usted le robó a Gazaya? ¿Cómo lo conoció? Simplemente eso. Aclara, acá están las cámaras, está su abogada, es lo mejor que puede pasar. Le llega a pasar algo y te hago responsable. Retirate en este momento. Estoy en la vía pública. Ah, yo también. ¿Usted, Julia, cómo conoció a Gazaya? ¿No seguís acosando? Yo le estoy acosando, ya entró a la casa de Antonio Gazaya y grabó. Yo no estoy acosando a nadie, estoy en la vía pública. ¿Por qué no quiere contestar? Es fácil decir, soy inocente y está todo bien. Digo, porque tiene una perimetral. La familia está angustiada por Gazaya porque entraron a la casa. ¿No le parece que eso es acoso? ¿Por qué? No le parece que es acoso. Ni siquiera vamos. Pero no entiendo por qué eso es... ¿No quiere decir algo, Julia? No, no, nada. Julia, ¿no quiere decir algo? No, no quiero hablar. ¿Por qué? Usted lo puede aclarar. ¿Puede decirlo ahora? La justicia va a hablar por mí. ¿La justicia va a hablar por usted? No, no, no. Nada, nada, nada. ¿Pero usted es inocente? ¿Usted cree que es inocente? ¿Por qué no lo quiere decir? Porque, Antonio, usted sabía el estado de lucidez. A ellos los van a sacar. Venimos. El estado de lucidez que tenía Antonio Gazaya, ¿usted sabe? ¿Es consciente de eso? Julia. No empuje la cámara. No empuje la cámara, Julia. No sea violenta. Nosotros estamos acercándonos y a preguntarle por una persona que estaba con poco de lucidez. Tenemos que pasar, ellos no pueden. Estaba con poco de lucidez, le preguntamos bien. Ellos no pueden. ¿Eh? ¿Puede ser? Simplemente eso. ¿No quiere decir algo, aclarar algo? ¿Tiene la oportunidad? ¿Tiene la oportunidad? Venga, solamente preguntarle. ¿Usted sabe que Antonio Gazaya estaba con poca lucidez? Entonces, simplemente eso le preguntamos. Sí, disculpe. ¿No lo puedo? Ok. Bueno, está bien. Disculpe. Perfecto, gracias. Ahí nos retiramos. Bueno, ahí la ven, se va con su abogada. Es la persona que entró a la casa de Antonio Gazaya.